Amigo Gustavo Quena, de Perú, me has mandado un mensaje y me estás pidiendo por un tema que di un señor que se llama Arturo Flores, Camino de Llamas ahorita estuve revisando en varios de los videos que hay de ese tema en el YouTube y la Quena que se usa es una Quena afinada, cierto en un Fa no es la Quena regular que nosotros usamos, es la Quena en Sol por eso suena tan bonito, esta Quena en Fa es bien bonito el sonido y el Camino de Llamas, lo que yo veo es que la amplificación que usan los efectos así que el tema sea muy cristalino, muy bonito, que es mucho Reverb y suena muy bonito así, pero en seco la destreza es el Quenista no ha la otra cosa es que varias personas le hacen diferentes juegos de dedo para darle efecto a las notas, pero lo normal sería ¡Gracias! 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 algo así pero ese es bien sencillito el resto hace la guitarra y toda la cosa bonita, cierto y logrando le meten una Segura pero la quena que tienes que usar es la quena en Fa y por ahí va, y se repite, son dos estrofas no más son dos estrofas y es muy bonito el tema camino de llamas para mi amigo Gustavo Quena de Perú espero que se vea clarito y lo puedas sacar y ojalá que tengas la quena correcta para poder sacarlo mi amigo ahí está compadre, con placer, gracias